Esta tarde que venimos a inaugurar estas dos calles, dos calles que yo me acuerdo que justamente esta, como tiene más tránsito, a cada rato se hacía fea, con baches, con basura, con agua, con charcos. Hoy va a estar en unas condiciones mucho mejor, y también la calle de aquí del río, que siempre también habían pedido en la Colonia Agrarismo, y que ya también está pavimentada, y que hoy la estarán abriendo también ya para que puedan pasar peatones y carros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.